Unidos somos más, más fuertes que un huracán Y tú me agarras de la mano, yo te aprieto Sé que de arriba nos vemos como un ancho mar Y empezamos esta historia llena de fuerza, amor y libertad Y vamos bien, vamos bien Vamos, vamos, vamos muy bien Vamos, vamos, vamos muy bien Y vamos bien, vamos bien Vamos, vamos, vamos muy bien Vamos, vamos, vamos muy bien Vamos a la Venezuela, vamos muy bien